Una líder que se caracteriza por su humildad. Así es Kelly Valenzuela, quien desde hace 11 años trabaja para el sector eléctrico. Soy una mamá, soy trabajadora, he llegado acá a donde estoy con humildad. Una gran motivación para su equipo de trabajo. Todos los días incentivo a mis muchachos que no se queden solamente con las actividades que ejecutan a diario, sino que piensen en un futuro, en aprender cosas nuevas. Kelly es un ejemplo a seguir. Trato de ser lo más responsable posible. Si tengo un vicio, es mi trabajo. Desde la Oficina del Uso Racional y Eficiente de la Energía, Kelly nos enseña a diario que el compromiso es parte fundamental para seguir la construcción de un mejor país.